¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Alvarado el Efectivo. Les mando un saludo a toda la gente que me sigue en las redes sociales como Efectivo Oficial en Instagram, en Facebook Luis Alvarado el Efectivo. Aquí con mi compa René González y aquí con mi amigo Chayito. A ver compa, márquenle el acordeón a ver cómo sale esto. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Que tus viejías besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Y le mando un saludo a mis hijos Que los quiero mucho Y disculpen muchachos En estos momentos mi padre está enfermo Por eso me puse sentimental Y ya no me encuentro aquí Y ya no me encuentro aquí